¿Cuánto vale para el parque? Siete Mira, fíjate vos que yo nunca he manejado un tuk-tuk ¿Cómo se maneja en este punto? Y aquí le entramos la primera para arriba Y el acelerador y aquí va el freno ¿No tiene clutch? No tiene clutch, bien el clutch es este Esta es la aceleración y aquí va la velocidad Ah, pero acérdate para atrás Este es el clutch, este es el acelerador y este es el freno Vuelve el freno, déjame el freno Dale clutch, dale clutch Meta la primera para arriba ¿Cómo? Así Eso así, esto le va la acelerar ¿Y la segunda? La segunda es para abajo Para abajo Ya para abajo, ajá Ok Ahorita va a sacar el clutch suavecito Y los tuk-tuk a muchos no nos gusta porque cuando andamos manejando los vehículos los estorba Pero es una solución debido a la falta de un transporte público más eficaz En los pueblos sobre todo En la ciudad no nos dejaron entrar Pero es una solución de transporte pues más barato que un taxi y más barato que un Uber Y mientras no haya un transporte público eficiente en nuestro país Pues van a seguir habiendo tuk-tuk Saludes amigos Saludes amigos Saludes amigos Saludes amigos Saludes amigos